saludamos ahora a nuestro compañero rafael martínez desde santiago que nos pone al tanto de las noticias del norte hola qué tal buenas noches las principales informaciones de santiago y las demás provincias del cibao se la presentó a continuación en este an 7 estelar numerosas familias que fueron desalojadas del sector kosovo de puerto plata se congregaron en la parte frontal de la gobernación provincial para exigir que sean reubicados por parte de las autoridades del gobierno de kosovo a la gobernación en el día de hoy es que quedamos reunidos con la gobernadora en el proyecto y como toda la población sabe que estamos desesperados nosotros ya no puedo presentar si nosotros vinimos aquí para que ella nos diga a nosotros qué va a pasar con los desalojados porque proyecto amén gracias parado la roma creciendo todo vacío todo solo en seguridad ya hay a inversiones después y cosas que se la van a llevar en cualquier momento nosotros queremos hablar con ella para que ella no diga a nosotros qué va a pasar porque ella reciente me dijo a mí que el presidente abina de leviado confesado a ella en diciembre esa casa se iban a entregar finalmente fueron recibidos por la gobernadora provincial de puerto plata clarisa rochis de señor quien le prometió una pronta solución al problema esta no es la primera vez desde el primer día en que fueron lanzados a la calle los desalojados el comité propuesta y mi persona en particular ha estado permanentemente con ellos hoy yo hablé con la gobernadora por teléfono y ella lo que decía fue que la secretaria no le había dicho de que esa reunión estaba coordinada para hoy de todas maneras nos prometió que ella iba a estar allá un total de 39 mil 766 perros y 9 mil gatos serán vacunados contra la rabia durante el próximo fin de semana informó la directora provincial del ministerio de salud pública el lanzamiento de la vacuna antirávica que se hace anualmente y esta vacuna iniciará de viernes a domingo este fin de semana vacunaremos los perros y los gatos de la provincia española 29 mil 776 pero y seis mil y algo de gato a nivel de la provincia ahorita verán por municipios la cantidad de animales que tenemos que vacunar los puestos fijos serán 10 en el municipio porque verán que el 75 por ciento de los animales se encuentran en el municipio cabecera de moca tendremos en los bomberos en el barrio de uripide en el en el barrio de nuevo puerto rico en el barrio josé horacio en la mayoría de los barrios tendremos el parque lo ubicaremos como puesto fijo también iremos casa a casa la jornada de vacunación busca evitar la transmisión de la rabia a humano que se produce a través de la moldedura de un canino por eso hoy vamos a comenzar con lo que es el lanzamiento de la campaña que va a consistir en aplicar una dosis de vacuna antirávica a todos los los gatos y perros de la provincia porque porque son los que más transmiten la rabia de saben que la rabia también la transmite el murciélago y otros animales sin embargo el porcentaje mayor de rabia lo transmite el perro porque porque el que más convive con el hombre el perro es el animal la mascota que más convive con el hombre la entrada en vigencia a partir de este año es del desmonte arancelario de las importaciones de arroz desde los eeuu constituye una grave amenaza para la producción nacional la advertencia la hicieron la vega el economista roberto de espradel y el coordinador nacional de las asociaciones de productores y molineros de arroz manolo tabares mirabal al analizar el tema durante el panel organizado por la asociación de productores de arroz del nordeste de esta actividad económica viven 30 mil productores 80 mil trabajadores directos y miles de asociaciones y empleados de las 300 factorías y agroindustrias que tiene el país la gobernadora de la provincia de la vega luisa de la mota juramento al ingeniero alexis peguero como nuevo director de la oficina regional del instituto dominicano de investigaciones agropecuarias y forestales nosotros que llevamos 35 años de servicio de manera activa lo que el sector agropecuario sabemos el resto que hemos aceptado pero este reto para ser llevado a cabo necesitan de muchos factores que son fundamentales al alto de juramentación asistieron el director regional del ministerio de agricultura pablo de moya entre otras autoridades del sector agropecuario así está el norte ahora paso contigo sus y a los estudios buenas noches buenas noches rafael